hola amigos de youtube hola amigos de los glócteles canarios en general bueno pues nada vamos a hacer un pequeño vídeo porque ahora mismo de enseñar hay poco que enseñar los pájaros están haciendo nido incubando poniendo huevos vale está nido esto estaría poniendo huevos como vemos ahí arriba esta poniendo huevos incubando incubando esta es la única que he mirado tiene los huevos pisados esta aún no ha hecho nada esta tiene nido preparándolo está incubando está poniendo huevos está nido hecho incubando poniendo huevos incubando está aún no ha hecho el nido esta está 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 poniendo huevos está a punto el caramelo la isabella jasper tiene nido de hecho la gata plata nido de estos está en trámites vale estaba isabella ya tiene el nido de hecho ésta he visto que ha empezado a coger para ir metiendo las intensas tienen los nidos hechos ésta está incubando ésta también está incubando está poniendo huevos esa tiene ya el nido hecho está puesto el primer huevo hoy está está queriendo ya meter el nido está 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 la gris la hembrita gris junto con el macho corona jasper ya también está mira una puesto pero vamos que estaba que promete que está está poniendo huevos la pareja de portugal vale lo vemos ahí lo tenemos marcado poniendo huevos y éstas son miras cómo están miro hecho y metiendo pelillo ahí tenemos todas las parejas vale bueno pues nada ahí van poco a poco esto ya es paciencia poner huevos que salgan pisados que los pichones salgan para adelante bueno mirar ya os voy a enseñar en los otros vídeos dije que había reformado techo bueno por mirar la visita como se ha quedado la viga no sé si la vais a ver bien ya está pintada la vida y este frente encima de la puerta también lo hemos pintado y ahí lo tenemos mirar cómo se ha quedado la visita de encima de la puerta para allá nos metimos para acá nos ponemos aquí veis y ya se ve la visita todo blanco encima de la ventanita ya parece otra cosa pues ya está ya lo tenemos pintado lo prometido de deuda y así está ya ha terminado vale mirar hoy esta hoja la he hecho hoy nueva vale donde se vea bien aquí esta hojita la he hecho nueva vale voy a poner más de cerca para que lo veáis son de productos de las dosis que hay que darle depende el de volar probiótico no es la dosis la duración todo lo pone todo vale pito lobby es el sol pone el sol es creo que es el sol pero bueno pero se entiende un día se descansa y siete se vuelve a repetir que esto esto no es mío es que esto no me lo invento es sol pasa que el que la escrito como es andaluz en vez de sol ha dicho es sol vale pero bueno yo lo entiendo entonces veis de 6 a 8 y de 8 a 10 gotas según la temperatura del aviario vale no lo digo yo lo dice fitozo vale ok ahí está esto es para los entendidos y los expertos en todos los que se sacan las carreras de veterinario venga venga seguimos le volar el líquido aquí arriba tenemos le volar el polvo el chelamín el zoserine te explica para lo que es cada cosa eh ahí lo tenemos la enro hidro res vital hidro res vital de nadie por aquí un bote ya no lo veo vale la de 3 para el celo el lixel e bueno pues esto yo es que cuando algo que me interesa pues cojo veis para tenerlo aquí tienes algún problema no oye tengo que echarle al pájaro una patita a ver eh y te pones lo que hay que echarle ya tengo varios documentos sobre el tema eh aquí tengo otro que es este lo veis que este lo voy a hacer ahora nuevo porque este salió un poco un poco más oscuro pero bueno lo ves aquí también viene el bicoque viene fruconazol el epadil enro dosicilina frágil para las tricomonas también te lo pone 10 mililitros por un litro 16 gotas de bebedero no ves pues todas estas cosas las tienes a mano que tiene tricomonas y el pajarito frágil pues ya saben las dosis esto lo tengo yo aquí a mano lo veis y esto me lo voy haciendo yo así porque me gusta tenerlo y ya está y demás vale así ahí está vale bueno pues esto lo vamos a dejar aquí donde estaba aquí con el cuadrante de los jaspes lo ponemos aquí si alguien está interesado en cualquier cosa de estas en cualquiera que me lo diga yo se lo puedo pasar y se lo puedo imprimir vale ok aquí estamos para ayudarnos siempre siempre para ayudarnos vale bueno pues nada pues ya está simplemente un vídeo rápido que luego la gente se cansa de ver el vídeo vale hay algunos por ahí haciendo vídeos pero hay por ahí uno madre mía no sé si es de de chiclana o algo de eso madre mía madre mía no digo nada un saludo para chiclana y para mi amigo Rubén y para mi amigo José Manuel vale venga compañero que lo lleváis muy bien que lo hacéis de lujo venga campeones bueno pues nada este vídeo este vídeo hoy se lo quiero dedicar en especial y muy especial para mi gran amigo de Valdepeña mi amigo Eloy que hoy está celebrando con su papá y su familia está celebrando su cumpleaños vale que cumple seis añitos ya sabes Eloy siempre para arriba compañero siempre para arriba venga hola amigos saludos hasta el próximo vídeo